Hola, ¿qué tal? Soy El Enfermo y el día de hoy te voy a compartir la receta para pintar rojos metálicos utilizando pinturas contrast. La miniatura ya está lista, ya tiene el primer, así que el primer tono que voy a utilizar es el dorado más claro que utilizo, en este caso es el Bright Gold de Army Painter. Y apoyándome en el cenital, en todas las partes más brillantes del modelo, donde encuentre los puntos más luminosos, pues voy a ir aplicando el tono para que sea mi primera base para el color dorado. Posteriormente voy a utilizar el Retributor Armor, que es un tono intermedio, digamos, es un dorado un poco más oscuro. Y este va a ser el que voy a utilizar principalmente, es el que va a predominar en todas las piezas de la armadura, salvo en los lugares que se consideren los más oscuros. Voy a aplicar este, revisando bien en todas las partes. Y ya que terminé con el Retributor Armor, ahora en las partes más oscuras de la armadura, voy a utilizar el Baltasar Gold, que es un tono bastante oscuro, ya tirándole a bronce, digamos, para tener de esta forma los distintos juegos de luz. Una cosa que es importante es que no necesito hacer yo un difuminado muy preciso entre los tonos, ya que pues incluso la miniatura se presta, ¿no? Al ser paneles de armadura, pues ahí se hace un juego de luces y sombras muy interesante. Y a final de cuentas, no va a ser totalmente evidente, sino que al aplicar el rojo después de esto, pues le va a dar un juego interesante entre luces y sombras al tono metálico. Por último, lo que puedes hacer para darle un poquito más de realce a ciertas áreas es con algún tono plateado, en este caso a mí me gusta mucho el Liquid Silver de Vallejo, en ciertos puntos muy específicos que se puedan considerar los más elevados del modelo, donde le pegue más la luz, con algunos toquecitos nada más, algunas líneas muy tenues de plateado, para tener zonas muy iluminadas. Y de esta forma, ya al terminar de pintar el modelo, pues tenemos un juego muy interesante de luces y sombras a partir de dorados. Y bueno, ya que terminamos de aplicar todos los dorados, todo el metálico, viene el momento de darle el tono rojo. Para eso utilizo la Contrast Flesh Tearer Red, que es un tono rojo muy oscuro e intenso, pero no la aplico directamente del frasco. Lo que hago es diluirla, utilizando el Contrast Medium, para obtener una pintura más manejable, que no se seque inmediatamente o no se seque muy rápido y pueda yo aplicarlo en toda la pieza sin que se formen acumulaciones. Esto es muy importante porque si la aplicas directo, la pintura tiende a secarse rápido, a hacerse espesa y si quieres correr alguno de los puntos donde se acumula en la armadura, va a dejar marcas. Entonces, pues eso no se va a ver bien y por eso no me gusta en general utilizar Contrast en paneles muy extensos, por ejemplo, porque las acumulaciones pues no se ven para nada bien. Pero si diluyes bien la pintura, te da más tiempo la pintura para que puedas moverla en toda la superficie y evitar de esta forma que se te acumule, que se hagan estas burbujas de pintura en alguna de las partes de la armadura. Generalmente así no va a cubrir a la primera, vas a necesitar aplicar unas dos capas porque la pintura está diluida. Pero pues el resultado final es un tono metálico bastante agradable y muy convincente que además pues al aplicar los dorados en distintas tonalidades incluyendo un poco de plata para el realce, pues el producto terminado realmente a mí me agrada mucho el resultado y el tono rojo metálico al final me encanta. Y bueno, pues ahí tienen el proceso. Realmente es un modo rápido y sencillo para obtener unos rojos metálicos muy agradables. En mi experiencia yo batallé mucho para encontrar pintura rojo metálico con colores en concreto y más algo así. Yo quería un color cherry muy brillante y no hay una que sea directamente del frasco. Otra de las alternativas que hay por ejemplo son utilizar pinturas muy especializadas de modelismo las que son Clear Red sobre todo en base de aceite, bueno de enamel y encuentras algunas como las Tamilla Clear Red hay distintas marcas y que obviamente obtienen resultados preciosos también pero esas sobre todo se aplican con aerógrafo. Entonces este método utilizando una base de un color metálico y las pinturas contrast dan un resultado bastante agradable. Obviamente es muy distinto pintar un tanque que pintar una armadura de una miniatura. Por eso precisamente este método es sencillo para trabajar cosas pequeñas porque ya lo he mencionado e insisto si tú trabajas con pinturas contrast en superficies amplias es muy fácil que se hagan acumulaciones de la pintura y el resultado sea bastante desagradable. Entonces para pintar armaduras para pintar ciertos detalles en miniaturas utilizando una base metálica y pinturas contrast se obtienen unos resultados muy 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 buenos. Este proceso lo puedes hacer también por ejemplo con una base de colores plateados y obtienes un resultado pues distinto. El rojo a lo mejor es un poco más frío a mi gusto a mí realmente me agradó el tono cálido que dan los dorados y el rojo. También por ejemplo si utilizas en lugar de la contrast Flesh Tear Red que es la que yo utilicé y usas la Blood Angels Red pues el tono es más brillante entonces obtienes un acabado de rojo muy diferente a este y pues te invito a que hagas la prueba cómo resultaría si aplicas un tono verde un tono amarillo un tono azul con este tipo de procesos. Realmente las posibilidades son muy amplias así que te invito a que tú explores tus combinaciones y pues veas que son los resultados más locos que puedes obtener. Y bien pues espero que esta técnica les sirva este video fue a petición del público en una de las noches de juegos así que ojalá les guste y ojalá puedan aplicarlo ya saben etiquétenme en Instagram y enséñenme sus resultados o enséñenme qué otras combinaciones hacen y cualquier otra duda cualquier otra petición ya saben que con mucho gusto en las redes sociales en Facebook en Enferno por los Juegos en Instagram me pueden contactar y decirme oye enfermo estaría muy padre esto y por supuesto si apoyas mi canal en Patreon desde un costo de dos dólares puedes apoyarme mensualmente para que este canal crezca para que tenga más materiales para hacer pruebas para conocer juegos y demás y en distintos niveles de mecenasgo pues puedes incluso solicitar un video en específico un tema de podcast y demás así que dense la vuelta por Patreon.com diagonal enfermo pelj y apoyen mi canal para que siga creciendo muchas gracias por ver este video como siempre es un gusto cualquier duda y comentario pueden dejarlo aquí abajo en la caja acuérdense de activar la campanita suscribirse dale me gusta y todas esas cosas para que se enteren cuando subo mis noches de pintura mis noches de juegos y cualquier otra cosa que se me ocurra por aquí muchas gracias por acompañarme y nos vemos aquí la próxima semana adiós gracias